¿Quieren tomar algo? Dale Tengo un nuevo Clyde Stevia, ¿lo probaron? No Genial, genial, genial Ahí les traigo ¿Tres genial tiró? Lo que debe ser Cuando lo eligieron, Papa Francisco dijo dos nomás ¿Y si no les gusta el Clyde Stevia? ¿Y si no me gusta el Clyde Stevia? Marto es tan sensible Bueno, que se gusta Mirá a esta altura del partido y me voy a preocupar por si les gusta o no les gusta Ya me comí las galletas de albaborra, albaborra Espero que esto me guste Si le gustaron las galletas de algarroba que le hice, esto le va a encantar Mirá a Roberto, no ve la hora de probarlo ¿Dónde dejé la alianza? A ver, a ver ¿Y si le gusta? Genial Genial Nuevo Clyde endulzado con la naturalidad de Stevia No estás preparada para que te guste tanto, pero te va a encantar Gracias por ver el video F Says